¿Qué es el mendigar? Buscar es diferente a mendigar, porque mendigar lo hacemos o se hace desde el vacío interior. O sea, mendigo a cualquiera y me conformo con lo que me den. Y sin embargo buscar, buscar es estar atento a las oportunidades que se nos ofrecen y que a veces nos vienen en bandeja desde la perspectiva del merecimiento. El que mendiga con cualquier cosa se conforma, el que busca sabe elegir, sabe elegir y reconocer lo mejor primero para él y para los demás. ¡Gracias!